Jafai Peridón, prenda en el alma Venga a tu ventana Pero es para que perdíme Porque me fui perdida Por Dios, vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariño de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amaba Y hoy cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre No más porque soy pobre Y hoy cuando más te quiero Y hoy cuando más te quiero En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amaba Y hoy cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre No más porque soy pobre No más porque soy pobre